Nuestro equipo está firme y así lo hemos conversado con nuestros jugadores. Tenemos jugadores que tienen mucho recorrido en esto, entonces saben de que uno no puede amargarse o estar con un espíritu de derrota cuando tienes a la vuelta de la esquina seguir jugando y partidos trascendentales. Así que estamos en esa. Desafortunadamente en nuestro campeonato nacional no dependemos de nosotros, pero en la Copa Libertadores tenemos que esa opción no perderla y la vamos a luchar. Y en el campeonato nacional vamos a meter toda la presión que tenemos que meter para que Cobresal pierda puntos y poder alcanzarlo. Lo hablábamos nosotros antes del partido de Cobresal y más que preocuparnos de los otros equipos, de los otros partidos, que claramente lo estábamos viendo y existía el seguimiento, pasa por nosotros ganar, nosotros hacer nuestro trabajo. No lo hicimos. Después lo que pase, lamentablemente se dieron ciertos resultados que nos dejaban en una muy buena condición. Pero te digo, fue un partido raro, fue un partido que fue, a mi punto de vista, y demasiado castigo el haber perdido. Con un dominio permanente de Colo-Colo y que por dos errores nos encontramos con un 2-1 y después nos encontramos la solución a nuestros problemas. Pero acá el equipo está firme, está con la misma convicción de siempre y tratando de rendir los dos campeonatos. En el campeonato nacional, como te digo, vamos a meter toda la presión que tenemos que meter para que Cobresal pierda puntos. Y acá en el campeonato internacional, nosotros vamos a jugar todas nuestras opciones para tratar de ganar los tres puntos y ver más clara la clasificación desde acá a México. Profe, buenas tardes.